Que el ganador no solo levantará esa copa, también grabará un sencillo con Univision y recibirá un premio de 50 mil dólares en efectivo. Les deseo mucha suerte, mucha suerte, Rasell, mucha suerte Nayib. A nuestros dos finalistas, que por cierto, nuestros dos finalistas son venezolanos. Arriba Venezuela. Arriba Venezuela, gracias. Y el público decidió... Que quien debe coronarse como el campeón de campeones de la segunda temporada de Va Por Tí es... Ya, Galilín, ya, ya, ya. ¿Quién levanta esa copa y recibe de manos de nuestros jueces ese primer lugar? ¡Ay, Cha! ¡Jaja! No te hagas, ¿no? ¡Jaja! ¡Jaja! Eres... Eres tú, Nayib! Sí, 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 sí. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Felicidades, Nayib! ¡Levanta esa copa, Nayib! ¡Y arriba, Venezuela! ¡Gracias! ¡Esa copa representa no solo sus nueve semanas de trabajo, sino de muchos años de lucha, de pasión, de no darse por vencido al perseguir ese sueño. Y hoy se materializa. Muchas felicidades a nuestro ganador, Nayib, y queremos... Y ese gran segundo lugar también, Racel. Racel, felicidades también.